Está el mismo güey, ¿no? Sí Creo que no, el Burak era, ¿verdad? El Rajon Kohl ¿Sí? Ah, qué triste, yo era Hitler Ya sé, güey, yo era fascista ¿Y tú, Eric? El liberal Liberal, güey, pues no estaba con nosotros, chífer Casi, casi sacamos a los tres fascistas en la llamada Mami, me salieron dos liberales, güey Dos, seis Ok, ok Van tres Juan tres Eh, Nain No sé que Nain, güey Nain, Nain O sea, soy bueno, güey, pero no podemos arriesgarnos a un Nain así, güey Mira todos Sí, güey Cuatro te lo va a mandar a ti, Eric Estoy casi seguro de eso, güey Debería de Tan remenso, güey No, güey, Nain Te vas a tener que mandárselo tú, pero ¿Al Eric ¿Al Eric? ¿Al Eric? A mí, güey Sí, pues sí Espérate, ah, no, sí, estamos bien ¿Pero sí o no? No, es que no te la mandó a ti No, es que no te la mandó a ti, se la mandó al otro güey Te la debería de haber mandado a ti, Eric Este sí es sí, este sí es sí, güey Y aquí es cuando nos salen tres fascistas Ah, pero no salieron Pero no salieron, así es Uy, ahora le cayó pedo al C Sí, esos son los que no van a confiar ¿Cómo? Porque ya salieron cuatro cartas liberales, güey Quedan dos en ocho Es muy poco probable Pero eso afectaría Escoge Al... Al tres, ¿no? Se me hace que sí al tres, güey, suelte tres, güey Suelte tres es lo más razonable Y el cuatro, ¿no? No, no, al tres, al tres, al tres Es que el tres... El uno, puedes confiar en él, pero el problema es que como son seguidos, bata No van a votar por ti Porque es darle mucho poder a Josué Sí, mano Yo voy a ir por el cinco Entonces ahí confiaremos en que tú le des Liberales a ese güey, pero lo más probable es que no De hecho Debió de haber salido Quedan dos, dos liberales Pudo salir No, tres rojas y las dos liberales abajo Eh, puedes investigar a alguien, güey ¿Puedo investigar a alguien? Pero si estás seguro de que te salió en tres rojas Si a él, pues le pasaste dos rojas, no lo investigues Mejor bríncate uno que sea de duda Está entre el tres que anda sospechosote O el seis que no ha hecho nada Ahí también le puedes dar el claim, eh Sí, el claim es decir que eso Entonces vamos a congelar al tres ¿Cómo se congeló eso? Todo lo que ese güey promulgue dile que no Jajajajaja Tres y nueve Me salió azul y roja, güey Bien Eh... Se me hace que es así, ¿no? Sí Sí, sí Porque sé por los lugares santeados Mira, quedan... 8... 7... 7 y 2 Ok, eso ya es peligrosísimo, güey Te me hace que aquí es... Negar hasta a ti, güey Alfer Ah, te puso presidente, güey No confío en el DOS No, no, te puso de presidente Por mi amigo No, pero es que... No, no, te puso de presidente No te puso de presidente No, no te puso de presidente No te puso de presidente Porque eres Hitler y fascista, hijo de la verga No, porque el 2 puso que echó a perder una azul Eso no tiene nada que cuidar, mándame el liderato Le pasaron dos rojas y una azul, y le pasó dos rojas a lo otro Mándame el canciller a mí Qué socio fascista No lo sé, porque lo quiere No mames Fernando, eres fascista, los dos son fascistas Tienes que mandar los 5-1, sabes muy bien que es el código para ganar Si ya no haces eso, sé que eres fascista Eres un hijo de la verga, esto es un name Obviamente que dudaste muchísimo, eso es un name Y nadie te lo va a creer No ¿Qué tengo que hacer? ¿El canciller? Selecciona una para propulgarla Hijo de perra Hijo de tu perra madre Estás bien idiota Fernando Te voy a dar matatina Porque a mí Porque te pasé una azul Y nadie me confió en ti Porque dije que me mandaste dos rojas Y tú dijiste que te salieron dos rojas y una azul Sí, sí, eso es ya, güey Eso es ya, eso es ya, güey Si de verdad eres liberal Eso es ya, pinche inmenso ¿Por qué hiciste esa pendeja? ¿Por qué no confiaba en ti? ¿Por qué no estás? ¿Me pasó dos fascistas? Me va a dar matatina a alguien y me va a dar matatina a ese boot Estoy esperando el tiro en la cabeza Si te pasó dos rojas, güey Sí, vato No, cierto Anda, vato Anda Hijo de la Dos rojas, güey Te pasé Te pasé una azul Te pasé una azul No es Ser tu fascista No, no mames No, era todo Hitler, güey Cuatro, cinco Cuatro, cinco, por favor Cuatro, cinco Cuatro, cinco Échamelo Échamelo Cuatro, cinco Es que nosotros Hay uno, al menos Hay dos fascistas, vato Sí Anda, güey Eres Hitler Te voy a meter un putrino, güey No, no No soy Me voy a levantar No soy Hitler No soy ni Hitler Ni fascista, vato Así te lo digo No soy ni Hitler ¿Y por qué me pasas tú dos rojas? Te pasé una azul Roboso Luego me maté Te di Oye, ya No Para todos modos Hacen un tres Sí, güey No importa El problema El problema va a ser Sí Sí Él te pasa dos rojas Y me pasa Me voy a levantar De mi pinche Es neta Está mintiendo ¿Cuándo es el Qué onda? ¿Qué es el idea Que me pasaron dos rojas? ¿Cuándo es qué, Fer? El Beto Te No quieres esas tarjetas Güey, las echas a la mierda Se fue Era el otro Era el otro Inmenso Él era Hitler La huevo, Eric Tú me mandas a mí, güey ¿Por qué o qué? Porque la ley del separado Era 1 a 5 ¿Ya ves? Entonces ya Eres fascista, ¿verdad? Por eso me estás pidiendo Que te lo... Ester, dile tú No, porque luego va a pensar Que yo soy fascista Ok 2-6 Mándalo, amigo Eso baja el ánimo bien cañón Sí, güey, se me hace que nos va a salir tres rojas La dieta lo que me manda es chingues madre Es lo más probable, brother Eso es lo que diría un fascista Pero tú eres el presidente Eso es lo que diría un fascista 3-7, güey Venga, mi favor Haga esa kanji dura Vato, salieron tres Es un mal pedo esto Sí, güey, pero quedan once No, quedan tres Y quedan Ocho Ahí te van Las fascistas Esto Es lo malo, vato Otro bueno, güey What the fuck is he doing? Nain No sé si es animal Sí, no, Nain Ok, el cinco tiene que mandarse la luna, güey Es un mal Confirmo ¿Supera Sí, sí? ¿Qué pasa every día? Mata, pero ya nada más queda una Liberal ¿Crees que esté hasta abajo? Eric, ¿qué más, güey? ¿Qué? ¿Yukpi? ¿Red, blue, blue? ¿Red, blue? Hatchet Tiró un azul el presidente ¿El Jean Mori? Ah, Jean Mori, el vato Se puso el nombre de la nueva serie Sí, güey, no, a tres fascistas Eh, güey, ¿qué puede ser? No, no, güey, no está en nuestro poder Ya no hay cartas liberales en el deck Ahora, investiga ¿A quién, güey? Investiga al Uno, o a mí No, pues es que a ti sé que te he mandado puras rojas, no hay tanto, pero El Uno ha estado haciendo buen trabajo El Jean Mori Investiga a Jean Mori Porque tiró un azul Buen punto, sí, sí Sí, es fascista, güey Ah, ¿quién se la mandó? ¿Al cuatro? Se me hace que sí, güey Se me hace que al cuatro Se me hace que al cuatro, güey No hemos visto al cuatro en acción No, de hecho Para andar postulando al cinco ¿Qué más se ignora? De hecho, cuatro postuló al cinco, güey Ah, entonces Snake No, ahorita es Ja para ver qué sale, güey Pero lo más probable es que ese güey Sea fascista Dependiendo de lo que le mande el Fer ¿Qué le mandaste, Fer? No te quiero nada, el perro No, no te voy a querer ni más Perro mentiroso Es fascista ¿Qué? Ok, escoge el siguiente presidente ¿A quién? ¿A quién? Si me... Si mandas al Eric Le das la vuelta al... No, se me hace que... ¿Por qué? Porque confío en ti Eres imbécil Y yo también Te estoy diciendo que fallas para conmigo Se lo va a mandar al dos, güey Si, güey Si nos dicen que Ja, pues chido, güey Si nos dicen que Nate Van a dolar de nosotros Pero es que si Debiste haberse la mandado al uno, güey Pero es que ahorita le... Ahorita de todas formas le va a salir, vato Yo por eso te lo mandé a ti Porque después de mí Después de la elección especial que yo elegí Se la voy a... O sea, se lo va a llevar a... One and one One, two and one Uno no se la puede mandar así No, Nate, Nate Es fascista, Nate Es fascista No me voy a arriesgar a que sea Hitler Es fascista Esos dos, güey, se me están confabulando, güey No me la puedes poner a mí porque soy presidente, güey Al cuatro, ¿qué hizo? Al cuatro es... Rojo, vato Le han tocado rojas puras, güey Pero es que me salió... Te lo mando a ti, Fer Pues se me hace que... Es que el cinco es fascista, ¿no? El cinco es fascista Sí, está Ahora dime, Fer ¿Tú eres fascista? No Te voy a romper en la madre si eres fascista Te voy a patearte fascista impugniendo Si llega a ser fascista y no es Hitler Y pone una carta fascista tú tienes una bala, eh Ok Y lo mato No Dependiendo de qué promulgue Puedo matar a Gene Mori Es fascista efectivamente, pero... Pero no te conviene, vato Se me hace que es Hitler, güey Lo... Lo... ¿Quién es Hitler? Bueno Es que no sabemos porque es que el Josuéra otra vez me dijo que era bueno O sea, cuando tienes seguro que hay alguien que no te conviene matarlo Porque... Eso es mejor ignorarlo, ¿verdad? Ajá Lo ignoras y ya te sacas de ese pedo El uno Te la juegas El uno se me hace que matamos al uno, güey Ajá Sí, güey, mata al uno Hasta me gustaría que sea una carta bonita, güey O sea, una liberal ganamos, güey ¿Una fascista matas al uno? Esto va a quedar aquí entre el Fer y él Cualquiera de las dos ya está para ganarla Manda una y una ¿Qué mandaste, Rick? Uno y una Y... engasar tu madre Ok, ok, espera, espera, espera Cinco es fascista Cinco es siete Y uno Cinco es fascista Siete es fascista Uno se me hace que es Hitler ¡Hitler! ¡Hitler! ¡Qué blessiser! ¡Huegos de Inglomerado, por caírme! ¡Hid lo he hecho, güey! Hid lo he hecho, güey ¡Hid lo he hecho, buena bala! Ah, somos siete Güey, ¿es neta? Sí Somos fascistas los tres, güey Ay, güey, vamos a jugarle con Vamos a jugarle Vamos a jugarle al meta Vamos a jugarle al meta, güey Quita las liberales, güey Simón Vamos a hacer lo más Simón Tú no, güey, tú siempre hay que quitarla en tres rojas ¿Y el qué? Fuck, tengo dos liberales, ¿qué hago? Todavía no me descubro, ¿verdad? No, 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 ¿sabes qué? Que no te descubra, quita la fascista Fascista, Simón No le vas a ganar No le vas a ganar No, 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 es por eso Por eso Dile la verdad a ese, güey Es que luego, luego pensé en eso Porque, o sea Quito una de las azules De todas formas, vale Condenando yo Y tres fascistas, güey, no puedo hacer nada, güey No puedo hacer nada, tres fascistas Vas a postular a alguno, Rick Y van a sacar liberal ¿El liberal? Ok Eric es presidente, güey, no podemos dejar que Deje de ser canciller, ¿sabes cómo? No sé cómo Sí, o sea, me vas a postular a mí Y vas a poner una liberal Y vamos a tratar de poner Entonces si me salen liberales Aunque lo más probable es que nos salgan fascistas, ¿eh? Porque ahí quedan dos Entonces no sé Hay que darle name Hay que darle name ¿Name? Sí, 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 sí No, me dijiste muy tarde No, me querías eso Espérate, güey Es que Es que Si Que ya Y salíamos electos Era más probable que nos salieran Este Rojas Iban a desconfiar del Eric Entonces Prefiero que desconfíen del 5 Que del A mí me pueden desconfiar Pero no del Eric No me van a postular a mí, güey Ya cagué dos votos Porque pinchefer no me habla ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Ya ves? Me brincaron No, pero el 6 a 7 es mucho poder, ¿no? Se me hace que es un name Sí, es name El Sanmur Que Que le dio dos rojas Una roja y una azul, ¿fe? No, pero a mí me pasó dos azules Que el idiota Dijo que te pasó Una roja y una azul A ver si confían en el Eric Ay, no puede ser Sí, mono, net Pues me brincó a mí, ¿no? Ah, no De hecho es su par Es su par, es su par, güey Claro, es que sí, ¿no? Sí, de hecho esta es más probable que salga Cruz roja Cruz roja No creas Ah, pero va a investigar a él Tenemos un problema si nos investiga alguno de nosotros No le crean, güey Recuerda que el 6 y el 7 hicieron una cagada con postularse a sí mismos Juevo ¿Vas a explorar al 3? ¿O al 6? Al 3, güey, güey Pues solo el 5, ¿verdad? Sí, sí Y le vas a pasar a fascistas Le van a pasar a fascistas ahora sí, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con dos fascistas Dos liberales Simón Sí, porque el siguiente ya puede ser peligroso Va a estar, caray, poder lograr mandar al Eri como canciller, güey Sí, porque es el 4, ese es el propio Sí, güey, tenía que tocarte a ti, güey El 4 y Hitler, güey Ah, ni aunque no quisiera mandarle fascistas ¿3? ¿3? No depende de mí ¿A quién pongo el 6? No, qué es, qué es, güey, qué es, güey, qué es Presidente, ¿no? Presidente No, mándamelo aquí, güey, sigue el orden No batallas Porque yo voy a mandar al 6, güey, y eso es muy creíble Es que necesitamos que alguien agarre al Eri, que no sea nosotros O a la vuelta, o a la vuelta yo lo agarro, pero aquí en el carro Porque esto es imbécil, esto Agua, güey, güey, una liberal Sí, y tengo bala, güey, porque soy presidente ¿Bienes bala? ¿A quién le vas a dar? No me importa, güey si así no 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 pero el 3 sabemos que es libre si mira vamos a hacer algo dale al 6 y no no le puedo dar al 6 porque yo si le pasé dos rojas es que te iba a decir para que para que creyera o sea que crees que eran y una liberal para que creyeran que había no estoy entre 5 y 7 nada más para que me crean 5 y 7 el 5 chingate al 5 confía en nosotros es el que nos ayuda en las elecciones vato no lo necesitamos ya somos ventaja ah porque te volvió a tocar ser presidente vato porque le tocó 5 a ver elija al eric vamos al eric somos mayoría güey somos 3 y 3 güey somos 3 a ver y no lo eligieron no hay problema no hay problema somos 3 y 3 güey si nos vamos con nain eventualmente si nos vamos con nain eventualmente salga una roja güey nain? si nain güey ya saben güey ya saben si ya no vamos a salir de aquí si, 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 si eligieron al eric no, espera, no, ya salió güey si, 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 si eligieron al eric Eligir un aleric, vato. Eligir un aleric. A huevo ya ganamos. Si, si, güey. Si, eres Hitler. Easy. Si, güey. Easy. What the fuck? Ya, 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 ya. Antes de la vez que se... Que asusté a una... Una señorita en una gasolinera sin querer. Ay, lo ato. ¿Qué le dijiste, güey? No, es que ahí te va la historia. Este... Resulta que... Íbamos, mi... Carro. Y nada más traía yo... Así, a la mano un billete de... De cien. Pero estaba... Así, partidito. Tenía una... Parte rota. ¿Verdad? Estaba completo, pero estaba partido. Y entonces ya le dije... No, pues cien... Cien de... Gasolini. Y entonces ya cuando nos cobró... Le... Le di el billete. Le dije... No, es que... No podemos aceptar los billetes así. Que no sé qué tanto. Y... Le dije... No me lo vas a aceptar. No... Le dije a mi primo porque en la... En la caj... Estaban chiles. Y ahí tenía más dinero. Le dije... Ábreme la cajuela. Y me bajé. Y la chava... Estaba corriendo... A toda la oficina. Y regresaron... Junto con ella... Otros dos sujetos. Y le dije... Tenga... Le di un billete... Diferente. Y le dije... Y le dije... Ah... Este... Gracias. No... 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 No hagas eso, güey. También me hizo... No... Si le permíteme tantito... No, pero es que... O sea... No... No... Lo hice con... Me molestó que no agarrara el billete... Pero... No, no sé... No... Para asustarla... No sé... El Fernando... Está bajo del cadáver, vato... De la que... Empezó a saltar en la tiendita... ¿Qué era? Eran como las... No... Si era... Si era atardazón... Era como las ocho de la noche... Íbamos en un force fiesta... ¿Era blanco? Mmm... No... Gris... Plateado... Oye... Cada vez que me acuerdo... Me da un chorro de risa... Porque pobre chaval... No me lo vas a aceptar... No... Viene un teléfono... Ábrame la cajuela... Como en la vida real, brother... Verga, güey... Nunca esperé algo tan pronto... De ti... ¿Cómo crees que llegó AMLO al poder? ¿Ciento liberal? Voy ciego con tres rojas, güey... Ay... No puede ser... ¿Queron tres rojas? No... Dos azules... Ya está... De lasco ser el... No, el cuatro va por el uno... Tengo nuevo batallista... Excelente... Van tres, güey... Quedan tres... Esta probablemente sea... Sea roja, güey... Es lo más probable... Es lo más probable que sea roja... Porque quedan... Tres liberales... Siete fascistas... Tres liberales... Lo más es que me vas a tener que... Mándamela a mí... ¿Qué? Mándamela a mí... ...la... 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 ...el canciller... Sí... Sí, mira... Sí, sí... Será esperar... Será esperar... Mándale a la luna... Andale... ...sí... De repente se me va el pedo y no sé si es fácil de liberar Allá abajo dicen wey No te pasas Dicen que no Awewewe, buenísima arica Son cuatro ya wey Queda una liberada Si cinco te la manda a ti wey Es muy probable que toque aquí en azul y la del niño Así que es buena manera de ver si el cinco es fácil No entendí nada Y eso tampoco lo entendí No, o sea Yo saqué dos azules al incho Y luego el siguiente dice que otra Y el tercero dijo que no había Y nosotros vimos una, dos, dos, tres, cuatro, quedan dos Entonces si menos y te la mando a ti Entonces quedan cuatro cartas Y que salgan Es que cincuenta o cincuenta pueden salir dos azules O Digo dos azules y dos rojas Dos azules y una roja O Dos rojas y una azul Exacto, es que puede que salgan Pero necesitamos esperar a que el presidente elimine lo de él El fascista O si no te va a mandar dos fascistas Awewewewe ¿Qué significa eso? Que nos queda una para que ganemos Awewewe probablemente se la vaya a mandar al tres ese Al tres o al uno Y me la manda a ver que wey Mira Pero yo no soy presidente wey Y son doce cartas en tech Es peligroso No, no es peligroso parece wey Son nueve fascistas Ahey wey Mátame un curator No, me manda a dos fascistas Dos fascistas Va a investigar a alguien aquí Investigará Investiga a mi si quieres Por el que dice que sea fascista lo admiten Cukow, wey Cukw production Cukow, wey Cukow, W Streses de confianza wey Mmm, creo que sí. No, no es cierto. De hecho, siete y tres mandaron dos rojas, güey. Sí. Pero fue después de que salieron las dobles asumes. Sí, pero ¿quién dice que no...? Que no salieron las dobles. No, fíjate que se rebarajaron dos liberales en el Diego. No se me hace que realmente sí le salieron tres rojas. Vamos, ja, vamos, ja. Corrígete, no es cierto. Listo. Entonces, ¿quién están de confiar? El José porque ya dijeron que es liberal. Ok. Mira, ya es la segunda vez que sacan... Ya es la segunda vez. Entonces, ahora sí, hay que tener cuidado con el canciller. Mándame la presidencia a mí y yo se la voy a mandar al... Cinco. Cinco me la va a mandar a mí. A juego, güey. Soy liberal, güey. Soy liberal, güey. No, no sé. Déjame que sí. No lo sé. Ah, estoy chingando. Dale que sí, güey. No lo sé. Jajajaja. Cuatro, eso. ¿Soy presidente o soy canciller? Canciller. Sí. Ay, es... Nice. Están bien animales en los semiquí. Jajajaja. No, mira. No se supo quién es. Realmente los desliberan. Los fascistas. El 7 y el 3 se veían muy hombres. El Eric, no. El Eric sí me la mandó. El Eric... El Eric... El Eric estaba muy bien. Jajajaja. Jajajaja. Y, bueno. A ver qué estaba así.